del movimiento obrero y sindical. En ese manifiesto, nosotros hicimos una identificación de la realidad de crisis del capitalismo mundial y de las particularidades de esa crisis en la realidad de Venezuela. Caracterizamos a la crisis de Venezuela como la crisis del capitalismo dependiente y el colapso del modelo de acumulación del argentismo petrolero. Una crisis de carácter estructural con elementos coyunturales que la profundiza. Y el carácter coyuntural que profundiza esta crisis viene dado, por un lado, por las criminales agresiones que desarrolla el imperialismo estadounidense europeo y sus súbditos y aliados en el mundo. Y el otro elemento coyuntural, por supuesto, es la pandemia, coordinada por el nuevo coronavirus y sus efectos devastadores en la población y en el pueblo trabajador. Entonces, nosotros identificamos esto como una crisis estructural y coyuntural de carácter capitalista. No está en crisis el socialismo porque en Venezuela no ha habido socialismo ni se ha iniciado un proceso de construcción socialista. En Venezuela, como esta crisis es capitalista, entonces se descarga sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. En ese manifiesto, y lo ratificamos hoy acá en este encuentro nacional, decimos que la única manera de que la clase trabajadora pueda enfrentar esta crisis es definiendo su programa de lucha propia, actuando con independencia y autonomía de clase frente al Estado burgueso, frente a los patronos, frente a los capitalistas, frente a los partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía. Y decimos que desde el gobierno nacional, desde el gobierno presidido por Nicolás Maduro, se está administrando la crisis para favorecer los intereses del capital, los intereses de los monopolios capitalistas, los intereses de las mafias especuladoras, no los intereses de los trabajadores y trabajadoras de los que vivimos de un salario o de una pensión. Aquí solamente con la situación de hiperinflación, de dolarización de la economía, de destrucción de los salarios, de destrucción de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores y trabajadoras, los únicos favorecidos son los grandes dueños del capital, son los sectores monopólicos que quieren, están fraguando una negociación popular con el gobierno venezolano para crear las condiciones óptimas para sus inversiones en Venezuela. Y el gobierno presenta al mundo, a los capitalistas del mundo, como ventajas comparativas, como ventajas competitivas, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la destrucción del salario, la imposición de una especie de paz laboral falsa, basada en la represión, en la violación a la libertad sindical, en la judicialización de las luchas de los trabajadores, en la pretensión de desmontar toda expresión de lucha clasista y revolucionaria en el movimiento obrero venezolano. En ese sentido, nosotros en ese manifiesto, decimos que frente a esa política gubernamental que favorece los intereses del capital en medio de la crisis, frente a la ofensiva del gran capital, que presione a la nación venezolana para que el gobierno se arrodille y entregue nuestra riqueza y doble a los trabajadores con condiciones de sobreexplotación, destruyendo las relaciones de trabajo formales con derechos. Nosotros decimos que es necesario que la clase trabajadora hoy levante un programa de lucha con base a dos elementos fundamentales, el derecho al trabajo y el derecho al salario. El derecho al trabajo con derechos, empleo con derechos, empleo con garantías, empleo sin flexibilización y desregulación ni precarización del trabajo, salarios indexados, para poder preservar, fortalecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados, jubiladas. Y en ese sentido, un conjunto de organizaciones, incluyendo los factores que integran la Alternativa Popular Revolucionaria, estamos trabajando en la elaboración de varios anteproyectos de ley para que la clase trabajadora y el movimiento popular en general se levanten en lucha para ejercer presión social y política, para defendernos frente a la crisis y frente a la manera como el gobierno administra esta crisis. En ese sentido, hemos trabajado un anteproyecto de ley de indexación salarial, de cada módulo de salarios indexados de acuerdo a la canasta básica, se indexarían los salarios y las pensiones. También planteamos, ese anteproyecto de ley hoy aquí va a ser presentado por el camarada Alejandro Linares, miembro del colectivo clasista de abogados laboralistas Pedro Ortega Díaz, que fue uno de los camaradas que trabajó en la elaboración de este anteproyecto de ley. En segundo lugar, un anteproyecto de ley de defensa, revalorización y rescate de las prestaciones sociales. Como sabemos, desde el 2018, ya antes veníamos perdiendo el valor de la fuerza de trabajo, venía siendo decidiendo el salario por los procesos de modificación, es decir, de sustitución del salario por un agro que no tiene carácter salarial. Eso ha continuado. Pero el proceso de destrucción del salario se hizo mayor, del salario y de las prestaciones sociales. Se hizo mayor a partir del 2018, cuando el gobierno adoptó el programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica. Así lo llamamos el gobierno. Y realmente ha sido solamente prosperidad para los grandes ricos, para las mafias, para la gran burguesía. Y ha sido un programa de empobrecimiento del pueblo trabajador. A partir de ese programa y de la reconversión monetaria adoptada en agosto del 2018, bueno, fue totalmente disuelta, como sale en el agua, el valor de las prestaciones sociales y el componente del salario y los ingresos de los trabajadores. por eso nosotros planteamos también, como decía, un masterproyecto de ley para recuperar el valor de las prestaciones sociales y que este concepto recupere el contenido que le asigna a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras al concepto de prestaciones sociales como un mecanismo de protección de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo al final de la aclaración laboral. Igualmente, se plantea un anteproteo